Música 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 Ay, besa y recogió el pedazo también No sé si es mi piel, ay, me hace creer que me vea paz No sé si es mi piel, ay, me hace creer que me vea paz Cuando la repito Y se ha metido como el lujo Cuando la repito Y se ha metido como el lujo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!